Hola queridas amigas de Lecuni, aquí estoy muy emocionada para contarles que comienza hoy Ecuentos 2021, este ciclo virtual que nació el año pasado como una forma de acompañar a las familias amigas durante la pandemia y en el que tuvimos el honor de contar con las voces de 150 narradores amigues de toda la Argentina y del mundo que compartieron sus historias con nosotres. Este año Ecuentos se lanza en abril, el mes de las madres, el mes de nuestra casa, el Lecuni, sumándose a los homenajes que nuestro espacio les va a hacer. Por eso las narradoras e invitadas de lujo que tenemos para este arranque, todas van a compartir palabras de las madres, de este libro hermosísimo, Nacer, Crear, Parir, Color y Poesía en las Manos de las Madres. Tenemos el lujo de arrancar con nuestras directoras, Verónica Parodi y Chiqui Ledesma y seguir con otras invitadas increíbles, María Teresa Andrueto, María Cristina Ramos, Adela Valle y la semana que viene como broche de oro para este homenaje para el 30 de abril, día de las madres, tenemos a dos grandes narradoras y amigas de Lecuni que además han aceptado ser madrinas de cuentos. El cierre será en las voces de Ana María Bobo y Ana Padovaño. No me queda más que agradecer e invitarles a compartir con nosotros las voces de las madres en sus palabras. Muchas veces escuché decir que la historia la escriben los que ganan. ¿Será verdad? Yo siento que las madres hicimos y hacemos la historia, que con cada paso en la plaza estamos sellando un compromiso de vida. ¿Pero quién escribirá la historia de nuestros hijos? Muchos hombres que fueron revolucionarios y se quebraron se arrogan diariamente el derecho de escribir la historia desde su perspectiva. Pero la historia cotidiana de nuestros hijos, la pequeña gran historia de cada militante revolucionario, la crónica de su entrega, es algo que todavía debemos a las generaciones futuras y a ellos especialmente. Cada paso dado por las madres de la plaza en la militancia es como la memoria y la afirmación de lo que ellos hicieron. ¿Pero lo sabe la gente? ¿Lo presiente el pueblo? Pretendemos parecernos a nuestros hijos, levantar sus banderas, seguir su lucha, su ejemplo. La historia siempre tiene dos caras o tres, pero una sola es real y verdadera. Hacer la historia, escribirla, interpretarla es difícil, casi imposible, pues uno necesitaría no ser uno solo, necesitaría tener varias vidas. Por eso, todos tendríamos que contar nuestra historia y escribirla. Escribir la historia por Ebe.